te invitamos a dar like suscribirte y activar las notificaciones bueno vamos a abrir nuestras biblias en santiago capítulo 4 y les voy a pedir hermanos que se pongan de pie usted va a ayudarme a leer con su vista yo voy a leer en alta voz dice la palabra de dios de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios vamos a orar padre celestial pido por todos mis hermanos como una ocasión lo hizo enemías y esdras pido señor por nuestros pecados de todos los pecados de todos los que estamos aquí hemos pecado muchas veces algunos nos avergonzamos nos ponemos tristes hasta deprimidos indignos pero gracias que usted es un dios perdonador denos un corazón arrepentido a todos en esta noche para que tengamos la confianza de su misericordia de su perdón insisto por la vida de esta iglesia y por mi vida personal que su santo espíritu trabaje todos los días en nuestra vida para ser más santos más entregados más alejados del mundo queremos señor tener cultos donde pasen cosas extraordinarias haya un ambiente verdaderamente espiritual que salgamos maravillados sabiendo que realmente nos estuvo con nosotros ahora bendiga como siempre todas las clases use a los maestros a enseñar la biblia y ayúdenme a mí a predicar este mensaje de una manera práctica y y sencilla le pido esto en cristo jesús y le doy las gracias amén puede hermanos tomar su lugar cuando leemos las escrituras hermanos con meditación ya dios nos habla los predicadores trazamos la palabra de dios preparamos mensajes para darle sentido a la predicación de tal manera que los oyentes lo entiendan hermanos el más grande comunicador de toda la historia humana fue el señor jesucristo jamás se levantará un hombre como él hermanos que atraía la atención de la gente que explicaba de una manera sencilla práctica y la gente se quedaba maravillada la biblia es un libro práctico dios quiere que lo entendamos hemos leído muchas veces el capítulo 4 y voy a basar mi predicación solamente en cuatro versículos y dos versículos de conclusión Santiago hermanos hace una pregunta de donde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros nadie puede decir que en una iglesia no hay luchas entre nosotros que no existen conflictos entre nosotros por las pasiones que hay en nuestro corazón por los sentimientos que hay en nuestro corazón por los resentimientos que hay en nuestro corazón esas luchas vemos hermanos volcanes dormidos por años por décadas en diferentes partes del mundo parecen montañas tranquilas las nubes blancas paseando alrededor de la boca del volcán a veces adornados con nieve con pinos verdes alrededor pero llega un momento hermanos que sale del fondo y por la boca del volcán fuego y azufre lava carbones encendidos humo negro que hasta evitan que aviones vuelen sobre los volcanes en realidad esos volcanes tranquilos tenían ese fuego adentro y un día hicieron erupción hicieron desastres destruyeron pueblos y bosques así el ser humano parecemos ser personas a veces tranquilas apacibles amables pero solamente Dios y usted sabe el fuego que hay adentro de nuestro corazón y no hablo hablo del fuego del Espíritu Santo un fuego destructivo un fuego que por nuestra boca sale para destruir como el fuego que sale de la boca de un volcán de donde vienen nuestras guerras y sabe que hermanos cuando nosotros no trabajamos con nuestras emociones y sentimientos con lo que cargamos en nuestro corazón vamos a ser perdedores de todas maneras hermanos vamos a perder nunca vamos a ganar con esos sentimientos y precisamente hermanos es la explicación que Santiago nos quiere dar a todos nosotros nos quiere mostrar que si actuamos de esa manera vamos a fracasar nos va a ir mal vamos a ser cristianos perdedores no nos va a ir bien nunca vamos a ganar vamos a fracasar y Santiago dice algunas pequeñas cosas donde muestra que vamos a fracasar la primera de ellas en el versículo número 2 dice la escritura codiciáis y no que hermanos y no tenéis fíjese bien la primera frase de Santiago cuando uno de nosotros somos codiciosos Dios a través de este hombre de Dios nos está hablando para que aprendamos esta verdad y nos pongamos bien con Dios no venga usted a decir que usted no tiene problemas con la codicia si eso no fuera un problema en nosotros entonces porque uno de los diez mandamientos es no codiciarás pero somos perdedores cuando codiciamos porque porque dice codiciáis y no tenéis si nosotros codiciamos la casa de alguien codiciamos el carro de alguien codiciamos la voz de alguien codiciamos la ruta de alguien codiciamos la familia de alguien codiciamos la habilidad los talentos de alguien estamos perdidos ya perdimos hermanos porque dice la biblia y no tenéis cuantos de los que estamos aquí alguna vez o varias veces en nuestra vida hemos codiciado algo y no lo tenemos hermanos no está diciendo desear está diciendo codiciar hermanos codiciar somos perdedores por eso debemos de ir a Dios y decir señor aquí está mi codicia he sido codicioso y ahora entiendo que no voy a ganar nada no voy a obtener nada si sigo siendo codicioso voy a perder se andan codiciando ahí las novias los novios no hermanos seamos sabios vamos a perder primer frase segunda frase de santiago dice matáis y ardéis de envidia y no podés alcanzar el odio en el corazón hermanos un fuego envidioso en el corazón de tal manera que no se puede tolerar que el cuñado que la hermana que el vecino le vaya bien hermanos santiago no está fuera de lugar con lo que está diciendo ha habido personas que arden de envidia que han llegado a matar a su prójimo yo les he platicado esa historia en mi colonia donde yo viví hermanos vivía un hombre que era muy dedicado a su trabajo llegué a trabajar al lado de él tenía un muchacho como de 25 años de edad se veía tan decente tan educado tan bien arreglado él trabajaba hermanos en una oficina y tenía un compañero en esa oficina y el jefe de la oficina ascendió a su compañero de puesto puede usted investigarlo alrededor de 38 puñaladas le dio a su compañero el puñal lo tiró en un arroyo cercas de donde yo vivía y yo vi cuando los policías andaban buscando y encontraron el puñal hermanos le preguntaron que si tenía algún problema con él que se tenía alguna deuda con él le preguntaron ¿por qué te atreviste a matarlo y a matarlo de esa manera tan vil y tan cruel? y él confesó por envidia y no tenías idea que en las herencias de las familias se han matado por envidia de los terrenos y de las casas y de los carros y muebles de los padres que se murieron siempre ha de salir en cada familia un envidioso que se quiere quedar con todo no le importa mandar matar a su hermano o a su hermana con tal de quedarse con todas las propiedades de su padre y de su madre hermanos el envidioso puede llegar a un punto de matar pero también es un perdedor ¿por qué? dice la Biblia matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar ¿de qué le vale que arda en envidia y se llene de odio y diga ojalá hay choque ojalá y se le enferme el niño ojalá y lo corran del trabajo ¿de qué sirve todo eso? si no va a lograr nada es un perdedor no debemos de tener envidias hermanos y también quiero decirles no nos hagamos los buenos a todos nos ha visitado la envidia y si hay alguien que no lo ha visitado lo va a visitar la envidia por eso en la iglesia vemos a muchachitas que no se hablan porque se tienen envidia una a la otra es interesante hermanos que a veces en los grupos de las iglesias como que este asunto de las envidias está surgiendo más hoy entre las muchachas es muy muy raro ver a jovencitos adolescentes en la iglesia que andan con chismes que andan en división que no se hablan pero no se digan las muchachas hermanos no se digan las muchachas no y que no le digan a alguna de ellas o alguna hermana de la tercera edad que no le diga a una jovencita ay mi hijita que bonita estás delante de la envidiosa capaz que se le acerca la hermana a la tercera edad ay hermana escuché lo que dijo de esta si la conociera si la conociera vamos a las muchachas hoy en día el diablo las está agarrando de ahí hermanos de la envidia las flacas envidian a las gordas y las gordas a las flacas las bajitas a las altas y las altas a las bajitas envidia tercera frase tercera frase combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis hay quienes luchan hermanos y se afanan y pelean y buscan medios mundanos y estrategias mundanas para tratar de alcanzar de tener aquellas cosas que codician pero dice la biblia hermanos pero no tenéis lo que deseáis ahora aquí habla de algunas cosas que deseamos pero no las tenemos todos tenemos deseos yo tengo algunos deseos tengo una lista de oración hermanos larga la antepenúltima petición o las antepenúltimas peticiones de Dios que yo le estoy haciendo que yo deseo es terminar el auditorio de los jóvenes es que Dios nos dé para cuatro salones más es que Dios nos dé un auditorio para el culto infantil de niños y es que Dios nos dé dormitorios para los estudiantes ese es mi deseo ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es el tuyo? por eso Santiago dice mira este es un perdedor combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis y luego dice porque pedís mal estás pidiendo mal y nos dice porque estamos pidiendo mal pero luego dice hermanos pedís y no recibís ¿por qué? porque se pide mal hermanos se pide mal y luego dice y no recibís porque pedís mal y ahí está hermanos para gastar en vuestros deleites ¿qué es lo que la gente hoy quiere hermanos? ¿qué es lo que los muchachos hoy quieren? si hablamos del noviazgo hermanos están pidiendo mal el muchacho ve a una muchacha nueva y le gusta y le dice y yo los he escuchado y hasta me lo han dicho pastor estoy orando por esa muchacha y quien dice que esa muchacha va a ser parte ay estoy orando por este muchacho y hermanos se pide para cosas mundanas para nuestro deleite para satisfacer los deseos carnales que hay en nosotros no necesidades no herramientas para hacer la obra de Dios hermanos que bueno que algunos de ustedes digan señor dame dinero para tener tres cuartos más de mi casa bonitos para cuando vengan las conferencias ahí se está pidiendo bien ahí está pero ha de ser una enorme casa hermosa preciosa para cuando venga mi familia digan miren que caso no la tengo no es malo tener pero para que queremos tener y hermanos una persona codiciosa una persona envidiosa una persona hermanos que odia una persona que lucha una persona que busca sus placeres personales su problema es que es un cristiano mundano porque Santiago está hablando a los perdedores y en el versículo 4 miren lo que les dice o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios pues aquí vemos hermanos como va a recibir lo que quiere si se ha echado a Dios de enemigo hermanos pero aparte de esto una persona codiciosa envidiosa que busca el placer del mundo es una persona hermanos orgullosa versículo 6 pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes al soberbio no le escucha al soberbio no le da al soberbio no le responde pero al humilde hermanos si le responde y le da gracia para que tenga herramientas para que le sirva vamos a ser perdedores y tenemos este espíritu del cual habla Santiago hermanos no seamos así muy pocos cristianos en el mundo hermanos tienen ese sentir que les voy a demostrar y esos son los dos versículos de aplicación que les voy a dar muy pocos cristianos vaya conmigo por favor hermanos a proverbios capítulo 30 versículo número 8 vanidad y palabra mentirosa aparta de mí que es la vanidad hermanos son todas aquellas cosas pasajeras ilusorias esa es vanidad hermanos joven le pide a sus padres ahorra y dice hey compré mis tenis nike de los que usaba jordan oh traigo mi playera del monterrey son cosas vanas hermanos son cosas vanas son pasajeras vanidad y palabra mentirosa aparta de mí y luego hermanos esa es la aplicación de lo que venimos viendo de Santiago miren nada más yo quiero esto hermanos créame yo quiero este sentir en mi corazón dice no me des pobreza pero también dice ni riqueza manténme del pan necesario qué pensamiento y qué sentir de este hombre hermanos y sabio a la vez porque nos dice por qué no quiere estas dos cosas dice no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová y esta historia la vemos hermanos en las iglesias yo recuerdo hermanos uno y otro y otro en estos 28 años llegar a la iglesia sin trabajo greñudos con unas garras viejas la esposa con las chanclas los niños todos desnutridos llegan a la iglesia y se convierten de adeveras y después todo cambia hermanos casa muebles pollito los josefinos ropita calzado carrito camioneta y ahorita no están aquí no están aquí por eso este hombre sabio dijo mira yo no quiero que me dé riqueza porque si tú me das riqueza puede ser que yo te niegue y me olvide de ti cuántos han hecho eso hermanos en las iglesias cuántos han hecho eso yo honestamente hermanos y no hipócritamente yo no quiero riquezas hermanos ni tiempo tendría para administrarlas tendría que usar mi vida y echarla a perder para administrarlas no hermanos y cuántos hay aquí todavía pensando a ver si un día me hago rico a ver si me saco la lotería a ver si me encuentro el oro escondido a ver si le pego en youtube para que me pague youtube muy pocos piensan así hermanos y luego dice hermanos o que siendo pobre hurte y blasfeme en nombre de mi dios tampoco y hermanos la verdad que no queremos una vida miserable quien quien quiere andar mendigando quien quiere no tener comida en su casa quien quiere andar descalzo quien quiere andar sin ropa quien quiere ver a sus hijos sufrir nadie hermanos dice si 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 me das pobreza si tengo hambre si no tengo ropa si no tengo casa voy a renegar contra ti como ha habido también cristianos que renegan contra dios por eso sabiamente hermanos fíjese hermanos él dice manténme del pan necesario no voy a decir que todos los que están aquí hermanos pero pero la mayoría de los que estamos aquí tenemos más que el pan necesario más y aparte de que se tiene más del pan necesario se busca tener más y más y más la gente del rancho del pueblo de la selva de la montaña sabe para qué vivían ellos simplemente para comer cada día para eso trabajaban nomás para comer no para un carro no para un comedor no para zapatos de marca no hermanos nada más era para comer y ahora si alguien está diciendo ay pastor usted está predicando un mensaje para que seamos conformistas nadie debe ser conformista hermanos debemos de echarle ganas y muchas ganas en lo que hacemos Jesús enseña acerca de la oración allá en Mateo capítulo 6 versículo 9 dice vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y luego el once hermanos fíjese esto es Cristo hermanos estamos bien el pan nuestro de cada día dáznolo hoy te identificas con esta oración te identificas con el de proverbios sabe es interesante que la gente que vive así hermanos en la voluntad de Dios si esa es la voluntad de Dios que tengan el pan diario es la gente que vive más en paz que cualquier otra persona yo he dicho a esta iglesia una y otra vez dos razones nada más de que Dios quedaría que tú fueras un empresario un millonario un magnate un rico las dos razones que Dios quedaría una que esté bien tu familia y la otra que apoyes tu iglesia no existe si tú crees que hay una tercera para gastar en los placeres del mundo ese dinero te destruye en vez de edificarte te destruye danos el pan de cada día sabe el pan era una tortilla esa tortilla árabe de este vuelo como lo que son las famosas baleadas de maíz y harina que hacen allá en Honduras riquísimas esas gorditas son las gorditas unas tortillas así gruesas que se partían y se repartían y se mojaban hermanos en vinagre de uva ese era el pan y sabe que comí hoy una gordita y un vaso de agua y que feliz una gordita de queso estilo celaya que feliz contento hermanos ah pero algunos de ustedes no yo estoy bien contento bien feliz cuando está la mesa de pizzas de hamburguesas de coca colas que fiesta que felicidad que gran día y cuando hay una gordita hermano hermano y usted está escuchando la biblia usted está escuchando la palabra de Dios no es una ideología del pastor es biblia aunque a mucha gente le parezca no no como vamos a vivir así cierro con este versículo Mateo 6 33 ahí cerquititas hermanos Mateo 6 33 bueno desde el 31 dice no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas y ahora aquí va hermanos el cierre del mensaje el que codicia es un perdedor el envidioso es un perdedor el que pide para gastar esos deleites es un perdedor pero un ganador hermanos que alcanza sus sueños sus metas deseos dentro de la voluntad de Dios el bienestar de Dios la provisión de Dios la bendición de Dios es este versículo 33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas la clave es lo que algunos no quieren hermanos es que busquemos hermanos el reino de Dios es decir hermanos que estemos en la iglesia que sirvamos a la iglesia que prediquemos el evangelio que traigamos gente a la iglesia que ayudemos a los pobres que oremos por los enfermos que seamos buenos cristianos con buenas obras hermano eso es lo que nos va a dar lo que nosotros necesitamos para vivir y Dios lo hace hermanos yo sé hermanos que a veces algunos les molesta un poquito las repeticiones o la manera hermanos en que un pastor quiere ser ejemplo y hacerles entender a la gente que puedes vivir feliz sin estar con esas codicias envidias odio coraje midiéndote con los demás queriendo tener los demás amargándote por lo que tienen los demás oh hermano vive del pan necesario y si Dios te da abundante es porque Dios quiere que apoyes la obra de Dios Dios nunca te va a dar dinero para que te destruya el dinero destruye hay una hermana aquí tal vez ahorita está no sé si pero tal vez está aquí un día me dijo pastor perdóneme pastor pero caray pastor le traje dos trajecitos o tres creo son muy finos pastor y es que sabe que pastor mi patrón se murió no lo toma mal pero se los traje a usted porque vi como que eran de su medida y hermanos que me quedan al centavo mi esposa le dijo a la hermana hermana y cuando se muere su patrón hermanos Dios provee hermanos todo esto que ve aquí hermanos nunca se compró en una tienda todo es usado todo es usado yo sé que algunos dicen pastor que guapo se ve con la ropa usada usted estoy contento hermanos dije al principio de este mensaje hermanos todos hemos sido visitados por la envidia y si no un día la envidia nos va a visitar y nos va a hacer mucho daño en nuestro corazón cuando la envidia ha querido hermanos venir a mi vida por personas que son mejores que yo y han sido más bendecidas que yo y siguen siendo bendecidas por más que yo les tengo en oración señor bendícelos síguelos prosperando cuida sus familias cuida su salud hay un paso por el cual oro señor cuida su vida señor cuida su salud cuida su corazón cuida su familia cuida su iglesia bendice su ministerio estuve predicando hermanos en Houston con el pastor Andy Gómez probablemente es uno de los mejores predicadores ahorita en el mundo hispano es posible si no es que lo va a hacer tremendo tremendo predicador yo no lo tenía en mi lista de oración hermanos y ahora hermanos me arrodillé desde ayer antier todos los días te estoy de rodillas señor bendice y usa y cuida al pastor Andy Gómez cuántos de ustedes dicen señor dale otra camioneta al pastor dale una van a la mano con y para las sembradoras bendice a mi pastor cuántos de ustedes dicen señor cuida a Héctor el hijo del pastor cuida a Tony cuida a Josué a Jonathan a David a sus nueras a sus hijos pero como decía un programa hace años aunque usted no lo crea hay quienes quieren que les pase una tragedia a mis hijos aunque usted no lo crea porque así es la envidia hermanos así es la envidia si mi hija se divorció yo quiero que también un hijo del pastor se divorcie si mi hijo se fue al mundo yo también quiero que uno de los hijos del pastor se vaya al mundo si existe por eso Santiago le habló a los hermanos porque existe eso hermanos pastor a usted le ha pasado yo levanto mi mano claro que me ha pasado claro que sí pero por la gracia de Dios hermanos Dios me dio sabiduría que yo sería un perdedor si yo fuera una persona así y gracias a Dios que el Señor me ha hecho un vencedor cierren sus ojos voy a pedir que toque el piano quien está la pianista hoy ya se fue ah José puestos de pie hermanos puestos de pie hermanos puestos de pie si Dios te habló dobla rodilla dobla rodilla dobla rodilla habrá alguien aquí en esta noche que dirá pastor yo estoy visitando esta iglesia yo no sé a dónde voy cuando muera yo estoy de visitante yo quisiera ir al cielo yo quiero entregarme a Jesucristo hoy ore por mi predicador por favor levánteme su mano si es que hay alguien así hay alguien así no le de pena nada más levante su mano yo quiero hacer una oración por usted si usted nos visita hay alguien así si sabe de alguien ya sabe que hacer hermanos ayúdenos sabe hermanos yo aprendí a orar por mis enemigos hubo gente que me hizo mucho daño que me aborrecía y me acordé que Jesús dijo orad por vuestros enemigos y comencé a orar por mis enemigos en vez de pelear por ellos cuando yo sentí en un momento en mi vida envidia por alguien en el colegio bíblico en el ministerio aprendí que yo iba a ser un perdedor y me puse a orar por eso tengo una lista de familias prósperas muy prósperas especialmente dos familias muy prósperas que usted no tiene idea y siempre oro por ellos siempre bendice sus trabajos prosperale Señor siempre oro oro hermanos por todos los pastores que están siendo una bendición los mejores hombres de Dios en vez de envidiarlos oro por ellos siempre oro por ellos todos los días oro por ellos la envidia nos hace perdedores la codicia nos hace perdedores hermanos vamos a perder nunca vamos a ganar padre celestial le doy gracias por hablarnos en esta noche siga bendiciendo su iglesia usted sabe cuánto amo aquí a los hermanos muchos de ellos están siempre en mi mente por aquellos que no están y aquellos que están batallando estoy pensando en sus vidas gracias por hablarnos gracias por la honestidad de muchos hermanos y hermanas en esta noche en Cristo Jesús amén te invitamos a dar like suscribirte y activar las notificaciones las notificaciones de los